Ima Quesada y Magic, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Ima. Bueno, vamos a poder disfrutar de tu magia el viernes, ocho y media, aquí en Algeciras. Cuéntame, ¿qué nos vamos a encontrar en este espectáculo? Pues vais a flipar. O sea, el espectáculo es, como ya has dicho, una nueva experiencia teatral. Y, pues mira, sin más remordimiento vais a poder ganar un iPhone. O sea, quien vaya allí se va a poder ganar un iPhone, va a tener esa posibilidad. ¿Cuánto dura el espectáculo aproximadamente, Ima? El espectáculo, pues una horita y cuarto, horita y media. ¿Y dirías que es un espectáculo para todos los públicos? Sí, sí, para todo el público. Quien esté viendo esto, puedes venir. Así que estás invitado. A ver, un segundito, Ima, porque es que no te estoy escuchando. Entonces, le voy a pedir a los técnicos de sonido a ver si me podrían subir el volumen. Vale. Ima, me decías que es un espectáculo para todos los públicos, ¿verdad? Correcto. Quiero hablar también un poco sobre ti, porque supongo que, por cierto, ya te escucho, ya te escucho. Oye, quiero hablar un poco sobre ti, porque habrá mucha gente que te conozca. Yo te he conocido, por ejemplo, pero habrá también mucha gente que no te conozca. Pero, empezando por el principio, ¿cómo empiezas en este mundo de la magia? Porque siempre has querido dedicarte a este mundo. Cuéntame. Pues yo empecé a los 12 años, pero de una manera bastante aleatoria. O sea, si no me hubiese pasado eso, igual ahora mismo no hago magia. Y fue básicamente porque estuve viendo vídeos por YouTube y de repente me salió un vídeo de unos magos, Ben and Teller, haciendo una gran ilusión y luego la revelaron. Y a mí, pues, me llamó mucho la atención. O sea, me gustó tanto el juego en sí como la revelación, pero eso me llamó tanto la atención que ahí, pues, ya me dio mucha curiosidad saber cómo iban los juegos de magia. Y, pues, empecé a aprender, a aprender. Y, bueno, aquí estamos. Hasta aquí, ¿no? Oye, ¿y has tenido algún referente en tu carrera? ¿Alguien que desde pequeña la hayas visto y diga, hostia, yo quiero llegar algún día a ser como esta persona? Pues, a ver, referentes como tal no he tenido nunca. O sea, yo he ido haciendo magia, me fijaba en algunos magos, intentaba mejorar. Y, o sea, en general he tenido referentes, pero muy en general. Quiero decir, ¿veía algún mago? Pues, digo, venga, quiero hacer como él. Y luego veía otro. Y así. Oye, ¿y la magia cómo se estudia? Practicando mucho. Practicando y practicando y practicando. ¿Cuántas horas practicas al día? Buah, pues, prácticamente todo el día. Porque yo estoy con una baraja todo el rato y, pues, voy practicando. Y así hasta que no sepas hacer algo mal. O sea, eso es el punto. Oye, ¿y dirías que un buen mago se hace a través de mucha práctica? ¿O también hay que nacer? A ver, yo creo que es como todo, ¿no? O sea, al fin y al cabo, si tú practicas, vas a acabar sabiéndolo hacer. Entonces, no tienes por qué nacer siendo mago. Porque yo no he tenido esa pasión desde pequeñita. A mí me surgió, pues, como ya te he dicho. Si no, pues, no hubiese hecho magia. Y, Isma, ¿qué objetivo te marcas en este mundo? ¿A dónde te gustaría llegar? Pues, sinceramente, yo estoy dejando que todo vaya fluyendo. Hasta donde llegue, pues, llegaré. O sea, no tengo ningún objetivo claro porque esto me ha venido muy de pronto. Entonces, aún todavía estoy asimilando cosas que me siguen pasando. Porque, ¿cómo te llega a ti el boom, la fama? El tema de redes sociales, ¿no? Sí, pues, me llegó en pandemia. Con esto del COVID, pues, yo empecé a subir vídeos a TikTok. Vídeos que ya tenía en Instagram, porque yo en su momento tenía cuenta de Instagram. Pero ahí no tenía tanto apoyo, por así decirlo. Y, pues, empecé a subir vídeos, vídeos y empecé a viralizarme. De esto que en un mes consigo un millón, luego otro millón, luego otro millón. Y así, pues, sin parar. Oye, ¿y cómo vives eso? Es decir, cuando te levantas un día por la mañana y tienes, no sé, 200.000 seguidores más y hay gente hablando de ti en redes sociales. Oye, mira, esta chica lo que hace. ¿Eso uno cómo lo lleva? Es que eso es una locura. Yo, por ejemplo, en pandemia, pues, no lo vivía tanto como ahora. Porque, claro, como no podía salir de casa, pues, a mí la gente me reconocía, pero por redes sociales, no en la calle. Cuando ya empecé a salir a la calle y la gente me paraba, fue como, espérate, que esto es de verdad, ¿sabes? O sea, fue una locura. Qué maravilla, qué maravilla. Vamos, que te ha llegado la fama de golpe. Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Y, oye, ¿y lo llevas bien o no? Sí, sí, lo llevo bien. Lo estoy disfrutando. Qué maravilla. Oye, ¿cuáles dirías que son las tres cualidades principales que debería tener todo un buen mago? Uh, muy buena pregunta. Pues, mucha constancia, muchas ganas de hacer sorprender a la gente y motivación. O sea, al fin y al cabo, tienes que estar motivado para hacer magia. Y otra pregunta que me interesa también. Bien, ¿tú crees que a la hora de ponerse a hacer magia, uno debe ponerse límites o no? ¿Límites en qué sentido? Límites a la hora de, oye, no voy a intentar hacer un truco de esto porque vaya a ser que vaya a incomodar a alguien o voy a hacer un truco de esto porque... Claro. A ver, tienes que tener un poco en cuenta la situación en la que estás y tal, pero si siempre lo haces desde el humor o desde una perspectiva respetuosa, pues... ¿Y hay buen rollo en el gremio? ¿Buen rollo entre los magos? Sí, vamos, yo diría que sí. O sea, desde mi punto de vista, hay buen rollo. Qué maravilla, qué maravilla. Pues, Isma, solo me queda pedirte una cosa. A ver. No sé si podrías hacerme algún truquito a cámara. Ah, amigo, bueno, pues venga, mira, tengo por aquí un cubo. Ah, vale. Vale, mira, lo voy a mezclar, de hecho. A ver, lo puedes subir un poquito más porque creo que no se ve en... Ahí está, perfecto. ¿Lo ves? Sí. Mira, fíjate, ¿eh? No pierdes de vista. Mira, tres, dos, uno. Ahí va. Totalmente hecho. Aquí me están aplaudiendo en la realización, ¿eh? Qué maravilla, qué maravilla. Gracias. Oye, qué maravilla. No te he preguntado cómo lo has hecho porque no os voy a entender. Magia, magia. Isma, muchísimas gracias por este ratito aquí en la Televisión Municipal de Algeciras y ya lo sabe, todo el que te quiera ir a ver el próximo viernes en el Teatro Municipal de Florida. Muchísimas gracias. Eso es. A ti. Un placer.